Para el día de mañana, sábado, amanecemos con una temperatura mínima de 13 grados y la máxima estará elevándose hasta los 20 grados centígrados. Y mucho ojo porque para domingo y para lunes hay posibilidad de precipitaciones entre un 60 hasta un 40% de probabilidad de lluvias. Las temperaturas mínimas por la mañana se mantienen pues bastante frescas alrededor de los 14 y los 11 grados. Mientras que para el domingo la máxima se eleva hasta los 20 grados. Y el lunes, escuche muy bien, porque la temperatura máxima solamente va a alcanzar hasta los 14 grados. Entonces este lunes nos esperan temperaturas bastante frías, posibilidad de precipitaciones hasta un 40% para el lunes y domingo un 60. Martes se va recuperando un poquito la temperatura, la mínima de 10, la máxima se va a elevar hasta los 13 grados. Ya no hay posibilidad de precipitaciones. Recuerde que si hay precipitaciones la sensación térmica va por debajo de lo que marque el termómetro. Pero si va a ir al estadio, alentar a las amazonas es bien importante que se vaya muy bien abrigado. Para este miércoles la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima se va a elevar hasta los 17 grados con un cielo parcialmente nublado. Mismas condiciones para este martes. Y bueno, pues esto es debido a este frente frío que es el número 11 de la temporada. Esperamos que ya a partir del miércoles comience a elevarse un poquito más las temperaturas y ya nos dé un poco más de tregua el calor. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Yo vuelvo con ustedes al estudio.